Mález intenta buscar dos explosivos, debe hacerlo en 10 minutos y sin ayuda de su guía. Es una de las disciplinas de la competición donde ponen a prueba su sentido del olfato. Nosotros tenemos unos 5 millones de células olfativas y los perros tienen entre 200 y 250 millones. Es el arma principal del perro. Y con ese olfato en 7 minutos. Negra, muy buena. Ha detectado uno de los explosivos. Muy complicado también lo tiene Mus, pastor belga de la Guardia Real, que tiene como misión encontrar a un supuesto delincuente. Es una prueba deportiva y no tiene nada que ver con el tipo de detenciones que puedan hacerse con los animales en la realidad. Con estos ejercicios se evalúan a los perros y su nivel operativo. En esta escuela adiestran actualmente a unos 500. Estos perros formarán parte del servicio cinológico de la Guardia Civil. Después de 7 u 8 meses de entrenamiento serán capaces de detectar droga, explosivos, buscar a personas desaparecidas o malhechores.